32 Una perda de correcta construcción anatómica Muy buena lista superior e inferior Correctas proporciones generales Correcta posición de Argo de Grupa Lamentablemente hoy solo cumplió No entregó lo suficiente como para poder ir más adelante Felicitaciones Una perda del absoluto tamaño correcto Medianamente fuerte Muy buena expresión Muy buen temperamento Muy buenas ambulaciones Se aplana un poco cuando el movimiento es muy rápido Quiero un plazo por acá Siguiente ejemplar 2083 Una perda que seguramente está en el límite de esta mano Muy buen temperamento Muy buena expresión Muy alta Muy buena línea superior e inferior Muy buena ambulación anterior Muy buena ambulación posterior Así 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 Y cualquier tipo de movimiento Convence por su presentación Felicitaciones 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 Siguiente central Número de catálogo 2010 Una perda con una excelente construcción anatómica Una perda con una excelente construcción anatómica Una buena expresión Buena ambulación anterior Marcada Anulación posterior Bien Lalo Podría ser un poquito más firme Seguramente tiene calidad para adelantar Seguramente tiene calidad para adelantar Llegar a los puestos Y siempre lo veo como se la quería correr Llegar a los puestos Llegar a los puestos ¡Llegar a los puestos! 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 Absoluto tamaño deseado, muy buenas ambulaciones, bien conformada la cabeza. Los ojos tenían que ser un poquito más oscuros y la grupo un poquito más larga. Absoluto tamaño, absoluto. Espérate que te vea, no te escondes. Un muy buen aparato lo hemos matado. Felicitaciones.